Carlos, del videojuego de Carlos Rey Emperador. Gracias a los tres por venir. Y bueno, le damos paso a Alberto, que se había preparado una charla, básicamente que era influencias cinematográficas, tal como eran también las jornadas en The Synchronicity, uno de los videojuegos de Ficiorama Studio. Le damos la palabra a Alberto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de nada, soy Alberto Oliván, diseñador narrativo, compositor y diseñador de sonido en Ficiorama Studios, un estudio de videojuegos pequeñito, al fin que va aquí en Madrid. Y antes de nada, pues os quería dar las gracias por acercaros a escuchar esta charla y dar las gracias también a Mar, a la gente de La Complutense, a Viti Aparte y a la gente de Arts Games por contar con nosotros otra vez en una de sus jornadas. La verdad es que para nosotros, la gente que hemos hecho, seguimos haciendo videojuegos, el ser invitados a este tipo de jornadas es una oportunidad. Por un lado, para dar a conocer nuestros productos, que nos viene fantástico, pero por otro lado, porque nos obliga, y digo que esto de obligar en un sentido positivo, nos obliga a teorizar o sistematizar determinados asuntos que de otra forma pasarían por alto o no profundeceríamos en ello, como desarrolladores. En este caso, las influencias cinematográficas en Death Synchronicity es el último producto que ha sacado Fictiorama. Salió el pasado 10 de abril, el 10 de abril de 2015, es decir, ya tiene un año de historia. Y os voy a poner, para que os hagáis una pequeña idea de qué va el juego, cuál es el ambiente, cuál es el tema, cuál es el género, os voy a poner un pequeño trailer de un minuto y pico para que, bueno, entremos un poco en harina para que no conozca el juego. Lo voy a poner otra vez, que parece que ha habido problemas técnicos totalmente ajenos a mí. ios. Amén. 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 Hablaban del especial uso que hacíamos de la pantalla partida. Este es un recurso eminentemente cinematográfico que tuvo su apogeo a finales de los 60, a principios de los 70. Os traigo, como os comentaba, los dos ejemplos más característicos. El secreto de Thomas Crown y El estrangulador de Boston, esta peli magnífica. Para nosotros este recurso, aparte de tener una funcionalidad estética clara, a mí personalmente me parece súper impactante este tipo de composiciones, me encantan, también tenía otras dos funciones que queríamos usar en el juego. Os pongo un par de ejemplos de cómo lo usamos nosotros. Como veis, es muy parecido. Como os digo, aparte de la estética, nos interesaba desde el punto de vista narrativo, teniendo en cuenta que manejamos a un personaje que no guarda recuerdos, cuya principal misión es reconstruirse a sí mismo, reconstruir sus fragmentos y darle sentido a su pasado, a su presente e incluso a su futuro. De esta forma, podríamos representar de un vistazo, sin palabras, esa sensación de fragmentación, de piezas de un puzzle que tienes que armar para completar el juego. Os pongo otro ejemplo de pantalla partida que usamos en nuestro juego. Y aparte de estos dos elementos, el estético y el narrativo, también hay un tercer elemento del que no se suele hablar, pero nosotros no tenemos ningún problema. Y aparte sé que de aquí no va a salir este tema, o sea que confío en vosotros. Hay un elemento puramente de producción para este tipo de recursos. Y es que no es lo mismo para un animador tener que animar todas y cada uno de estos fragmentos a pantalla completa, que hacerlo en pantalla partida. Aquí nos agarramos unos recursos importantes, aparte de aprovechar toda esa estética y todo ese impacto visual que tiene este tipo de técnicas. Dándole vueltas el otro día, preparando las notas de esta charla, llegando a este punto de producción de videojuegos, me acordé de una charla que mantuve hace unos meses con un antiguo compañero de máster que ahora se dedica a la producción audiovisual, a la producción de cine y de televisión. Esto es un poco off topic, lo meto porque veo que voy viendo muy rápido y me va a sobrar tiempo, entonces os comento esto muy muy rápido. Entonces discutíamos sobre cuáles eran las principales diferencias entre la producción de un videojuego y la producción de una película. Y al final convenimos en que la mejor forma de explicarlo era lo que nosotros llamamos la paradoja del elefante, que dice más o menos lo siguiente. Mientras representar un elefante en una pantalla de cine es infinitamente más caro que en una pantalla de ordenador, porque en una pantalla de ordenador necesitamos el trabajo de un grafista, que lo represente tal cual, sin movimiento. En una pantalla de cine necesitamos contactar con una empresa de alquiler de animales, llevar al animal al set, preparar el set, pagar a la empresa, en fin, un cacao, un lío tremendo. Pese a esto, una vez que tenemos al elefante representado en ambas pantallas, en la pantalla de cine y en la pantalla de ordenador, es infinitamente más caro hacerse mover el elefante de una esquina a otra en un videojuego que en el cine. Porque una vez que tienes al elefante delante de la pantalla simplemente o tiras de la trompa o le pones una zanahoria o lo que sea que coman los elefantes y lo haces moverse. En un videojuego necesitas un modelado 3D o necesitas un artista gráfico que te haga una animación frame from frame, que levante una patita, que baje la otra, es decir, un cacao. Entonces, bueno, dejo al elefante en su sitio, cierro el off topic y sigo con aquellos aspectos visuales que los comentarios que hemos recibido de Dead Synchronicity no se emparentan de alguna forma con el cine. El tercer elemento visual en el que se ha hecho hincapié es en el uso de las tomas o en el uso de las composiciones. Entendiendo por toma y composición aquella parte del universo del videojuego que estamos mostrando en la pantalla. Habitualmente, en la mayoría de los videojuegos, este uso de la toma o de la composición suele ser pasivo. Digo pasivo sin una acritud, es decir, es un estilo útil. El universo representado en la pantalla es el universo que rodea al jugador y tiene una utilidad práctica, como ya os digo, para el jugador. Se pueda mover, sepa dónde está, puede interactuar con el entorno, etc. Pero hay una segunda vía que nosotros hemos querido explotar, que ya se ha explotado muchas veces y que nosotros hemos querido seguir por ella. En el que estas tomas o estas composiciones, aparte de un uso puramente útil, tienen un uso narrativo, un uso expresivo. Nosotros queríamos que Dead Synchronicity fuera un juego con cámara. Y que esa cámara tuviera, en cierta forma, en ciertos momentos, un aspecto enfático. Que, insisto, fuera una herramienta narrativa o dramática para nosotros en determinados momentos del juego. Entonces, aquí os tiene que haber traído un ejemplo en movimiento. Vale, sería lo suyo, pero la verdad es que mi total falta de pericia con los programas de captura de vídeo me ha obligado a traer este apaño. Que yo creo que puede ayudarnos a hacernos una idea. Aquí tenemos, en la parte de arriba, un uso pasivo, entre comillas, de esa toma o de esa cámara o de esa composición. En este caso, el mundo que vemos es el mundo que rodea al personaje, sigue al personaje y le ayuda a desenvolverse en el mundo que hemos creado. Pero en determinados momentos, esta toma cambia. Además, que cambia de forma dinámica. No es un corte, sino que es un zoom o es un movimiento de cámara o es un traveling, depende de la situación. Y se nos presenta lo que vemos abajo. En este caso, Michael, que es el personaje que veis arriba, de este personaje de la camisa, habla con los niños que están al lado de esta pila de piedras. Y en ese momento nosotros cerramos la toma, descontextualizamos al personaje y hacemos al jugador centrarse en lo que realmente nos importa en ese momento. Que no es la representación del espacio, sino hacer un uso más dramático y más narrativo de ese espacio. En este caso, las líneas de diálogo, la relación de Michael con esos niños y sobre todo esa especie de plano medio, casi primer plano de los niños mientras habla con Michael. Esto no solamente pasa en los diálogos, sino que pasa en otros muchos momentos del juego, en descripciones, en pasos de una habitación a otra. Es decir, hay un uso bastante extensivo de estos movimientos de cámara. Y por último, se ha visto una relación directa con el cine, no solamente en los elementos propiamente del juego, sino en todos aquellos elementos que circundan el juego, que están alrededor del juego, que no son puramente jugables. Me refiero a cartelería, me refiero a banners, publicidad, etc. En este caso os he traído un ejemplo de la portada del juego, que veis aquí a la izquierda, que claramente tiene reminiscencias del gran Saul Bass. Entonces cerramos el apartado gráfico y abrimos el siguiente apartado en el que se ha hecho hincapié sobre la relación de Dead Syncron City con el cine. Que es el uso de la banda sonora. Y en este sentido, la verdad es que las críticas, comentarios que hemos recibido no se ponen de acuerdo. Por un lado se habla de un uso muy clásico de la banda sonora, de reminiscencias a las bandas sonoras más clásicas y más convencionales. Incluso alguna crítica llegó a hablar de Barry o de Williams, por supuesto salvando los miles de años luz que nos separan de esta gente. Pero bueno, incidían mucho en el toque dramático, el uso de los instrumentos, el uso del timbre especial de la orquesta en estos clips. Concretamente hablaban de este, que os voy a poner que es muy cortito, para que hagáis una idea de qué estamos hablando. Este tema se llama La La Pai, canción de cuna. La La Pai, canción de cuna. Y como os digo, por otro lado también se ha hablado de una influencia de las bandas sonoras de las películas de género de los 70 y los 80, cosa que nos ha hecho muchísima ilusión porque nos encanta ese periodo del cine y esas películas de género. Y en concreto se habla de una cierta influencia de las bandas sonoras de las pelis de Carpenter, cosa que nos ha vuelto locos ya definitivamente porque somos muy fans del director. Para ilustrar este ejemplo os he traído un clip que es un poquito más largo, lo voy a cortar antes de que acabe, en el que hay un uso muy especial de los sintetizadores y quizá de esa sonoridad setentera, ochentera de las películas de género. Gracias. 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 guantad 거죠 y en este caso es de un aparato narrativo bastante sólido y potente, ¿vale? Una aventura gráfica tiene que tener una historia que funcione, que funcione bien. Si no, el propio producto se cae por su peso. Entonces yo creo que es la mezcla entre esta permanencia narrativa de las aventuras gráficas, más la narración a través de elementos móviles y de imágenes que se mueven, más el uso de banda sonora, más el uso de efectos de sonido, lo que siempre han presentado de alguna forma u otra a este género con el cine. ¿Vale? Y en este sentido como habéis visto antes, definimos a souls. con Dead Synchronicity como una aventura gráfica clásica, en la que hemos intentado innovar en algunos sentidos, pero en lo que es jugabilidad y mecánicas las hemos mantenido tal cual. Bueno, entonces ya tenía en el bolsillo, había logrado por fin descubrir las pistas esenciales sobre qué eran aquellos aspectos que nos unían con el cine, como os he dicho el apartado gráfico, como os he dicho el uso de la banda sonora y la propia narrativa del juego. Y ahora me quedaba llegar a una conclusión, que yo creo que es lo interesante de todo esto, es por qué Fictiorama había decidido en un momento concreto, en un momento dado, usar todos estos elementos en su juego, con qué finalidad, qué es lo que nos había movido a hacerlo. Y la verdad es que el resultado ha sido bastante frustrante, os lo tengo que confesar, porque yo no recuerdo haber mantenido nunca una conversación con el resto del staff de Fictiorama que participó en el juego para incluir elementos cinematográficos, nunca hablamos de ello. De hecho he preguntado al resto del equipo de Fictiorama y están de acuerdo conmigo, nunca ha habido una conversación para decir que queremos hacer un juego de radio cinematográfica o de reminiscencias cinematográficas o que huela a cine. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que esas influencias o esas ciertas reminiscencias están ahí de forma no intencionada, están de forma irracional, porque tenían que estar ahí, ¿de acuerdo? Porque tenían que estar ahí por dos razones que se dieron a la vez, ¿vale? Por un lado es la formación del propio equipo de Fictiorama, los cuatro, el núcleo duro que participamos en la formación del juego, teníamos una cierta formación o de formación en cine importante. En mi caso, por ejemplo, yo soy licenciado en Historia del Arte, empecé a doctorarme en cine y ese doctorado frustrado acabó siendo un máster en cine y narrativas audiovisuales. Luis, por ejemplo, nuestro productor, estudió aquí Ciencias de la Información, ha estado trabajando como operador de cámara durante muchos años, como productor audiovisual durante muchos años y el resto del equipo, Martín y Mario, no tienen formación directa en cine, pero sí son grandes amantes del medio. Bueno, no solo del cine, sino de la música y del cómic, etcétera, etcétera. Entonces, esta formación en cine o de formación en cine tenía que darse a la vez con uno de los elementos que me parecen más fascinantes del estado del videojuego actual, ¿vale? Y me refiero a esa increíble porosidad, esa increíble permeabilidad del medio con respecto a otros medios que están alrededor, ¿vale? En cierta forma, no quiero hablar del videojuego como un lenguaje embrionario porque no lo es ni de coña. El videojuego tiene una historia muy sólida, tiene unos códigos muy reconocibles y tiene un lenguaje muy, muy afianzado. Pero aún hoy conserva determinados bolsas de oxígeno o espacios en blanco, en el buen sentido de la palabra, digamos fronteras aún nebulosas que permiten que te puedas acercar a él trayendo cosas en tu mochila y usar esas cosas para darle respuesta a determinadas problemáticas que te puedes encontrar en tus productos. Y estas cosas que usas de tu mochila y empleas en el videojuego pueden acabar funcionando y pueden acabar funcionando muy bien. En cierta forma, y aquí entro ya en el terreno de la opinión puramente personal, creo que el lenguaje cinematográfico se encuentra ahora mismo en una situación parecida a la que se encontraba el cine hace muchas décadas, ¿no? En el que ya estaba en ese estado post-embrionario, en el que ya tenía unas bases sólidas, ya tenía un lenguaje muy sólido, pero que a no así y todo recibía miriadas y miriadas de influencia de medios que tenía alrededor. Hablo de la fotografía, hablo del teatro, hablo de las variedades, etcétera, etcétera. Y ya para terminar esta charla, en este momento, hace unos días, pensando sobre esto, me acordé de una conferencia fantástica que tuve la oportunidad de ver cuando era estudiante de doctorado, de Joan María Minguet. Para quien no lo conozca, Minguet es uno de los mayores entendidos de cine primitivo de este país. No me gusta lo del término primitivo, pero bueno, es así como se le llama, cine primitivo. Y en concreto, de segundo de Chomón. Si alguno estáis interesados en el tema, tiene un libro fantástico de Chomón que os recomiendo vivamente. Pues me acordaba de una conferencia que recibimos de Minguet, en la que nos hablaba precisamente de ese estado post-embrionario del cine, en el que ya tenía unos códigos y un lenguaje afianzado, pero seguía recibiendo muchísimas influencias de los medios adyacentes. Entonces nos hablaba de estas influencias y nos comentaba que había influencias que hoy hemos olvidado o que no nos parecen obvias, a diferencia de aquellas que tenemos claras, pues insisto, como el teatro, como el cine, como la fotografía, como el teatro de variedades, pero que también fueron esenciales a la hora de conformar su estructura y su lenguaje. Y él hablaba especialmente de esta, del circo. Aquí os traigo un pantallazo de Secret of Monkey Island, esa aventura gráfica de la que os he hablado antes. Me parecía un cierre bonito para esta charla. Para Minguet fue el circo quien le dio muchas de las, digamos, características propias al lenguaje cinematográfico. Nos lo demostró plano por plano y fue además una conferencia bastante contundente en ese sentido. Y al igual que el cine en su momento recibió miriadas y miriadas, como os digo, de influencia de medios adyacentes, y eso le hizo crecer, le hizo consolidarse, le hizo ser más grande y más potente, el videojuego, en mi modestísima opinión, ha recibido, sigue recibiendo y recibirá en un futuro, influencia de todos los medios adyacentes, incluido, por supuesto, el lenguaje cinematográfico. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por perfilar influencias cinematográficas, abrirlo a más campos, y también por explicar alguna diferencia en aquello de la paradoja del elefante. Seguro que ahora hay alguna intervención, pero si os parece, continuamos con la mesa y después hacemos un pequeño coloquio. Hemos invitado para ello a Omar Pérez y Eva Segura. Les hemos invitado, primero porque son muy majos y sabíamos que se iban a prestar sin problema, y después en calidad de desarrolladores de Carlos V, rey emperador. Es con el ordinal, ¿no? Carlos V. Bueno, la serie le quitaron el V, porque como hay Carlos V, Carlos I. Vale. Pues creo que tienen algún inter... Bueno, no sé si conocéis Carlos rey emperador, la serie, la habéis visto, alguno ha seguido la serie, ¿verdad? Por eso os traigo un poco de material. Lo primero, buenos días a todos. Gracias a RGames por invitarnos a Eva y a mí. Yo, esto mientras voy haciendo, viene muy bien. Yo soy el diseñador del juego. El diseñador del juego, por si, para aclarar términos, no soy el artista, ¿vale? Porque ya me ha pasado varias veces. Soy el tipo, quizá, que planea a qué se juega, cuál es el sistema de juego, quién de qué va a ir al juego, ¿vale? Está sonando por otro lado. Para situarnos... Bueno, Eva es la historiadora, la que nos ha ayudado, porque obviamente un juego con el nombre de Carlos, del emperador Carlos... Pues necesito una historiadora, ¿verdad? Porque nosotros, yo vengo... Bueno, el equipo en general venía de informática, somos... Yo soy ingeniero informático y tal, y no teníamos pues esta formación en historia o... ¿Qué nos faltaba? A ver. Ahora sí. Vale, este es el anuncio que pasó Televisión Española durante algunos capítulos de la serie, que era los lunes. Y, bueno, os traigo una pequeña charla para situarnos, porque... Como no lo habéis jugado, porque obviamente lo vais a ver, nuestro público objetivo obviamente era la gente de la serie, o el aficionado a la historia... A ver... Ahí... Vale... Pues... ¿No se ven las letras? ¿Se ha roto? Interesante. Bueno, pues creo que tengo que hacer la charla a pelo. Bueno, habéis visto el juego. El juego comienza... Es un desarrollo muy cortito, es un juego bastante humilde dentro de lo que podíamos hacer. Es decir, el equipo lo componían nosotros dos, estaba Eva, historiadora, yo, diseñador de juego. Había un programador y un artista, ¿vale? Este juego nos lo propone la productora, que era Diagonal TV, que es la misma que hizo Isabel. Isabel, si conocéis la serie, ¿verdad? Os sonará. Pues, en julio del año pasado hubo un concurso, bueno, Padawan Games lo ganó. Padawan Games, por cierto, podéis ir a visitar la Facultad de Informática en el piso... ¿Cuál es? ¿El tercero? ¿El cuarto? El cuarto, ¿no? Y están por ahí pululando. Y tuvo que ser un desarrollo muy rápido, porque la serie se estrenaba en septiembre. Básicamente teníamos dos meses... En realidad luego se alargó, lo estrenamos la primera versión en Google Play, en Android lo podéis descargar gratis, en iOS también. Pero la primera versión salió en octubre, a principios. Tuvimos al final tres meses para hacer el desarrollo completo del juego. Básicamente de no tener nada a tener algo jugable. Lo interesante era la mecánica, ¿vale? Esto fue un concurso, a la productora le gustó la idea de Padawan. Básicamente era poner al jugador en la piel del emperador Carlos. Y entonces el objetivo principal del juego era fidelizar tus territorios, ¿vale? Jugábamos un poco con la premisa inicial de la serie, que es el rey Carlos en ese momento llega a Castilla y, bueno, pues es un rey extranjero que no le quiere nadie allí y tal. Entonces tiene que ganarse a sus súbditos, ¿vale? Entonces con esta premisa empezamos a desarrollar todo lo que es la mecánica central del juego, que consiste en fidelizar a tus territorios. Pues tienes Castilla, tienes Aragón, bueno, pues a base de políticas que tienes que ir comprando, tienes que ir desbloqueando, pues vas a hacer que esos territorios, bueno, pues te amen o te odien, porque cada política afecta de una manera, ¿no? Puedes abrir políticas a favor de los católicos o en contra de los protestantes y tal. Entonces el juego consistía y consiste básicamente en el equilibrio de esas políticas, ¿no? Tú como emperador tienes muchos dominios y tus dominios son muy diferentes entre sí, entonces tienes que ir balanceando precisamente esas políticas para, bueno, intentar cumplir las misiones que te va proponiendo el juego sin caer en el game over, que básicamente sería, bueno, pues tener un poco cabreados a otros territorios, etcétera, ¿vale? Entonces este era el punto, esta es la idea básica que le gustó a la productora porque le cuadraba muy bien con la serie. Nosotros en ese momento no sabíamos nada de la serie, ¿vale? Esto creo que es de lo más interesante quizá. Y, bueno, una vez que entramos en el desarrollo, bueno, pues tenemos esta idea y ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo nos pegamos a la serie? Nosotros nos gusta sobre todo dar prioridad al juego. Nosotros somos una empresa de videojuegos y está muy bien esto de narrativa y no sé qué, pero a nosotros nos interesa el juego, o sea, que sea divertido. Vamos a favorecer siempre la mecánica sobre cualquier otro aspecto. Entonces, jamás habíamos trabajado con un material, digamos, que no fuera nuestro, que no fuera inventado, creado por nosotros, ¿no? Esto tiene unas consecuencias, creo que son obvias, ¿no? Tienes que ser fiel al material que te están dando. Y encima con este, con Carlos Rey Emperador, había un hándicap añadido que además de, bueno, ser un juego oficial de la serie, o sea, habría que pegarse a la serie, era un juego histórico. Es decir, ya tenías ahí en la balanza serie e historia, con mayúscula. Entonces, bueno, esto era un reto porque teníamos la mecánica, sabíamos a qué queríamos jugar, pero nos faltaba el componente de, vale, ¿cómo nos acercamos a la serie? Entonces, cuando jugáis al juego, que seguro que algún curioso se lo bajará y lo irá mirando, es una pena no tener, tenía algunas capturas para ir ilustrando todo esto. Y, sin éxito. Y, perdón, se me ha ido el... Sí, perdón, lo de pegarse a la serie. Se nos ocurrió unos retos, mientras jugáis a las misiones, ¿vale? De repente, bueno, vais a abrir políticas, vais a ir fidelizando, aquello va a ir funcionando, ¿no? Y, de repente, aparecen en pantalla, bueno, pues unos pop-up, ¿vale? Unas ventanitas, que de repente vuestro consejero os dice, señor emperador, tenéis que hacer, firmar no sé qué alianza, no sé qué tal. Bueno, se nos ocurrió que era una manera... Esto tiene que ver también con el desarrollo, por eso he dicho que fue un desarrollo muy corto. Teníamos que pensar ideas potentes en cuanto a juego y sencillas de implementar porque, obviamente, no teníamos tiempo. Ya os digo, al final tuvimos tres meses y teníamos que, sobre todo, tener estas ideas interesantes, pero muy fáciles de realizar, ¿vale? Porque, si no, había que entregar el producto. Como fuera, había que entregarlo. Entonces, se nos ocurrió esto y fue una manera de implementar cualquier hecho histórico, cualquier situación de la serie, pudimos reflejarlo a través de estos retos. Eva, no sé si quieres añadir algo, que ahí fue, además de la historiadora, fue la avionista. Y, precisamente, fue la que creó todos los textos que vais viendo y tal. Fue ella, vamos. Sí, al principio trabajamos con lo que en televisión llamaba, bueno, no sabes eso, escaletas, que es como una especie de preguiones y eso es lo que nos daba un poco la pauta de cómo iba a ser la serie, los capítulos, qué iba a pasar en cada capítulo y demás. El problema que teníamos era que, como serie de televisión, buscaba un poco el folletín también, a veces. Entonces, había mucho de historias amorosas y demás, cosas que no se aplicaban tanto al fuego. Entonces, pues, mi labor fue un poco de documentación brutal, porque abarcaba todo el reinado de Carlos V y de ahí teníamos que sacar cosas de distintas temáticas. Algunas muy fáciles, como las batallas, los nacimientos, las muertes, todas esas cosas, pero otras muy difíciles, como, por ejemplo, teníamos retos comerciales, retos económicos de todo tipo y había que buscar qué retos podíamos hacer. Yo que fui a las reuniones con la productora, claro, ellos buscaban, nos dieron bastante libertad creativa en cuanto, bueno, haced un poco las mecánicas y tal, el juego, que se juegue más o menos a la idea que nos habíais vendido, que habíamos vendido a la productora, pero dentro de la historia, dentro de la serie, bueno, pues podíamos hacer un poco lo que quisiéramos. En lo que sí que nos advirtieron, y esto… Yo no quiero decir, desde luego, para vuestra referencia, pero estoy intentando… No, 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 qué rollo. ¿Cómo se saca esto? Eh, ah, ya, eh, lo que, lo que… Se me ha vuelto ahí. Estaba fuera de decir, pero a ver. Estoy girando la… Qué interesante lo de que no nos podíamos apegar, o sea, nos teníamos que apegar, pero ojalá. Perdón, se me ha ido el santo, el adultal. Nos teníamos que pegar a la serie, y una de las cosas que nos decía la productora, ya os digo que exigencias muy pocas, lo que sí que nos hacían eran ciertas advertencias sobre los que veían las series, los que veían las series históricas, además de ser unos… ¿Tenéis un perezo? Ah, vale. ¿Se puede ver? El zoom, aquí. Vale, bueno, fijaos, este es el mapa, estos son vuestros territorios, lo que os contaba antes, ¿no? De las políticas, cada territorio tiene sus historias. Y lo que os iba a contar precisamente lo que… Mira, esto es la pantalla de retos. Lo que nos advirtió realmente la productora era sobre la audiencia, ¿vale? Como la audiencia objetiva, nuestro público objetivo del juego era los que veían la serie, los que ven esa serie, no todos obviamente, pero muchos son unos, yo diría, unos frikis de la historia. Y nos contaban alguna anécdota que tuvieron, por ejemplo, con Isabel, luego han tenido varias con Carlos, que, por ejemplo, había ciertas escenas en las que aparecían banderas, pendones y tal, ahí, y de repente, pues al día siguiente o esa misma noche les escribían a la productora y decían, oigan, ustedes en la escena tal, cuando Isabel va a no sé dónde, han metido una bandera que del condado de no sé dónde de Castilla, que hasta no sé cuántos años después no aparece, por tanto está poco rigor histórico, bueno, les metían mucha caña. Entonces, eso fue, bueno, sobre todo la presión era para Eva, porque, claro, te metían la presión de decir, vale, sí, os vais a pegar a la serie, pero lo mismo, la historia con mayúscula va a haber gente que va a estar ahí, va a cualquier cosa que os salgáis, cualquier cosa que no coincida en el año, que haya cualquier desvío extraño, seguro, seguro que os dan, y os dan así, y dicen, esto está muy mal hecho, ¿no? Porque además eran muy hardcore en esto, ir a degüello, a por el error. Y esto fue uno de los retos. Desde diseño, yo me planteé el tema de, vale, vamos a jugar a esto, y tenemos que hacer sentir al jugador que es el emperador, ¿vale? No es lo mismo, no sé si habéis jugado, no sé, sois jugones, imagino, a cosas como el Civilization o cosas así, ¿no? ¿verdad? Por aquí, que va un poco más de gestión, de gestión de recursos, de coger monedas, de invertir en ciudades, ¿vale? El juego va por otro lado, va por el lado de, nosotros no lo imaginábamos, ¿cómo debe sentirse un rey, un emperador, como fue Carlos V, del siglo XVI? ¿Cómo influye en sus reinos? ¿Vale? Esta fue, digamos, la motivación principal sobre la que gira todo el diseño del juego. Entonces, cuando jugáis una misión, vais a ver que constantemente el juego se os va a referir a vosotros como, pues eso, su alteza, su tal. Esto era una manera de introducir al jugador dentro de la ficción de que él es el emperador. De hecho, las políticas también son políticas globales y generales, es decir, no actuamos solos sobre un territorio, y le da mucho más realismo, porque luego fuimos viendo en la serie, como no teníamos exactamente los diálogos, teníamos, bueno, las escaletas, nos daban bastante, una orientación bastante interesante, pero no sabíamos al final cómo iba a quedar la serie o qué tono iba a tener, y quedó bastante chulo, ¿no? Porque al final parecen como cartas en el juego, parece que tienes un consejero que te va diciendo, señor... Siempre viéndolo desde la óptica de Carlos, ¿vale? Desde tú como emperador. Entonces, todos los sucesos, todo lo que vais a ver en el juego, tiene ese punto de vista desde el emperador. O sea, vais a recibir todo ese feedback, todas estas cartas, todos estos retos, desde el punto de vista de cómo debía sentirse, a nuestro entender, el emperador, ¿vale? Vais a ver que hay cosas, bueno, muy sencillas. Define usted la alianza con Francia, porque esto va a hacer que, bueno, mejor relación con los otros países, tal y cual. Pero es que había otros, y hay otros retos más interesantes, como, bueno, ha habido una revuelta y hemos capturado a los líderes y ahora hay que ejecutarlos. O sea, hay ciertas... Tuvimos que hacerlo todo en contexto, porque ya os digo, no teníamos suficiente mano de obra, suficiente recurso, como para poder hacer algo más interesante, más visual, quizá. Y todo funciona a través de este sistema, como de cartas, de ir intentando logros. Intentamos reflejar, pues, cómo debía sentirse, claro, un emperador en su soledad, en la soledad del poder, recibiendo este tipo de noticias. El emperador realmente no bajaba nunca al barro, ¿no?, a decir, a capturar a nadie ni a gobernar ninguna ciudad. Él gobernaba y decía, yo necesito esto, yo necesito lo otro, vamos a mover tropas por aquí, vamos a hacer esto, ¿no? Un poco desde la cúpula, ¿verdad? Entonces, constantemente el juego te va a recordar esa parte de soledad del poder, de cómo puedes influir sobre tus territorios realmente sin bajar al barro. Y eso creo que con los textos de Eva lo hicimos bastante bien, recibimos bastantes buenas críticas, sobre todo en este apartado histórico. De hecho, la verdad es que fue un reto, nunca mejor dicho, el tema de pasar al lenguaje de aquella época al que tú te imaginas, claro, que a la vez no solo tenía que estar apegado a la época, sino que también tenía que atraer a la gente de ahora. Entonces, bueno, yo llegaba a mi casa a veces hablando de su majestad porque es que era todo el día constantemente así. Y una de las cosas más gratificantes que hice con los guiones, curiosamente, fue el momento en el que me salí un poco de la... No me salí de la historia, pero había como unos pequeños pedazos de información que se llamaban despachos y que ahí sí que, de alguna manera, donde podía reflejar... O sea, hubo algo de imaginación y de inventiva, fue lo más creativo que hicimos, digamos. Sí, el sobre, eso que pone encima de políticas, esos son los despachos. Eso, por ejemplo, en diseño, la... Claro, yo... Esto es muy fácil desde el diseño un poco proponer, ¿no? Porque yo propongo, yo escribo y digo, sí, 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 aquí vamos a hacer... Entonces, a mí el texto me cuesta dos frases, un párrafo. Luego hay que implementarlo, luego hay que realizarlo y eso lleva a su trabajo. Pero la idea de los despachos fue... Claro, teníamos los retos, los retos que eran perfectos para reflejar hechos históricos. Nos venía muy bien, era... Nos ataca Francia, pues si inviertes estos puntos de poder y tal, bueno, pues compras éxito, digamos. Eso era muy sencillo. Este tipo de eventos era algo muy concreto, muy fácil de decir, ah, vale, esto lo tenemos. Pero después fuimos viendo que, claro, cuando jugabas de repente, te aparecían estos retos. Ah, pues es que Francia te está atacando. Joder, pero ¿y por qué, no? O sea, necesitábamos dar cierto trasfondo a por qué hacías lo que estabas haciendo, por qué estaba sucediendo esto, por qué de repente aparecen los comuneros, o por qué esta gente está cabreada y no sabíamos por qué, ¿no? Entonces, se nos ocurrió esto de los despachos, que es muy interesante, y es lo que dice Eva. Que no deja de estar muy documentado, porque eso es fundamental, documentado y apegado y contrastado a la realidad histórica de la época, pero a la vez permitía crear un poco, porque los despachos me los inventaban. En cierto modo, eran como mensajes entre un personaje y Carlos, entre, yo qué sé, su tía o María Hungría o quien fuera, a Carlos, pues contándole algo que en el juego, en los retos, no se podía reflejar. Y la verdad es que fue de las cosas más gratificantes que hice, porque permitía un poco aportar tu creatividad dentro de la historia. Además, es muy interesante, porque también, claro, queríamos reflejar que los despachos, obviamente, es algo muy íntimo, es correspondencia que iba directamente al emperador. Entonces, intentábamos buscar también eso de más complicidad. Es como, bueno, vamos a hablar de han envenenado al papa, y vamos a hacer cosas como que no quede tan oficial, vamos un poco como, no sé, jugábamos con... Un negocio más íntimo, quizá. Algo así, sí, sí. Y esto es de lo más interesante. Tuvimos bastantes buenas críticas, porque la verdad es que nos documentamos bastante bien. Y hay una cosa que también desde diseño lo teníamos grabado, que era cuestión de prioridades. Cuando nos enfrentamos al diseño, ya os digo, nuestra prioridad absoluta es el juego, ¿vale? Cualquier decisión que se tomara en el juego, en la producción, tenía que estar bien fundamentada en el juego. Es decir, ¿esto es divertido? Sí. Vale, pues vamos a ver cómo lo encajamos en la serie, en la historia, a ver cómo hacemos que esto funcione. Es decir, ahí está el tema de, vale, sabemos la mecánica y cuál es el motivo. Venga, pues fidelizar, vale, lo cuadramos. La prioridad absoluta era el juego, ¿vale? Es decir, siempre que sea divertido. Después teníamos otra muy interesante, que exactamente vino muy bien, vino muy bien a Eva. La segunda prioridad, una vez que teníamos solventado el juego, era ser fieles a la historia, ¿vale? De nuevo, con mayúscula, a la historia, antes que la serie. De hecho, la serie es nuestra última prioridad. Es decir, porque la serie, como ha dicho Eva, también inventaba muchas cosas, ¿no? Nos decían los productores de la serie, que obviamente, claro, pues la historia es la que es, esto muere en no sé cuándo, este hizo tal, este hizo cual, no se puede cambiar, pero hay esos huecos en la historia en los que podían jugar, podían darle el drama, podían darle ahí un poco de chicha, de chisimorreo, culebrón, romance, bueno, es un poco lo de las series, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la parte que más tuvo que estudiar Eva. Es decir, vamos a sacar todo lo que hace la serie, vamos a ver si es histórico, la verdad es que estaba muy bien documentada, la serie estaba muy bien, y vamos a ver si podemos juntarlo todo, ¿vale? Y entonces, esa es la prioridad. Si vais a ver constantemente el juego, yo me acuerdo, claro, yo soy diseñador puramente de mecánica, yo la narrativa y tal, bueno, se me escapa un poquito, y a mí lo que me interesa es que sea divertido, que os lo paséis bien cuando jugáis aquello, que aquello os enteréis de qué estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, ¿vale? Un diseñador más de mecánica. Y entonces, era muy divertido porque yo lo proponía a retos, es decir, vamos a ver, estamos aquí, aquí necesitamos algún tipo de evento, pues, y por qué no nos inventamos unos piratas en el Mediterráneo, no sé, claro, yo ponía sobre la mesa ideas o cosas locas, y Eva se encarga de decir, esto no es de verdad, o esto no fue así, o esto hay que... Esto no podemos adaptar, o... La verdad es que ha sido un trabajo de equilibrio muy fuerte entre, eso, personas que a lo mejor lo que pretendían era primar el juego, en el sentido de que había veces que había que adaptar las cosas y yo que trataba de tirar un poco a mi campo, y el equilibrio entre que fuera verosímil y a la vez fuera divertido era algo complicado. Y ahí, en algunos momentos sí que hubo que adaptar, evidentemente, en algunas cosas, pues hay que salirse un poco y, bueno, hay que ceder, pero... Sí, hombre, hubo algunas cosas que nos inventamos, eso sí es cierto, bueno, nos inventamos, que, ¿cómo lo llamamos? Había hechos históricos y había hechos históricamente plausibles, ¿no? Que era, bueno, esto podría haber pasado, no sabemos cómo, pero... Pero es algo de lo que sabía. Ahí, la verdad es que Eva nos vino fantástico, porque, claro, yo hubiera hecho ahí, pues, yo que sé, piratas en el Mediterráneo, no sé qué, y el Papa hace... Bueno, pues, yo que sé, primar el juego, ¿no? Algo divertido, que pasaran cosas y tal. Pero, bueno, la verdad es que luego fuimos rebuscando en la historia y una de las cosas que nos felicitó bastante la productora fue... No sé, ¿sois fans de Star Wars? ¿Sabéis esto del universo expandido? Bueno, pues, intentamos hacer un poco lo mío, soy un fricazo de esto. Entonces, me interesaba mucho la idea de cómo el videojuego podía aportar o podía rellenar esos huecos que la serie no llegaba a rellenar. Por ejemplo, en la serie sí que sale la guerra de los comuneros... Los comuneros, pero no sale la parte de Aragón, por ejemplo, que se la habían obviado por completo, porque supongo que no les daría tiempo, y nosotros sí que la incluimos en el juego. Claro, y batallas, y más guerras, y bueno, eso sí que a nosotros nos daba mucha cancha para meter, porque, bueno, al final era meter historias, meter eventos, y cuantos más retos, más eventos, nos venía fantástico. Entonces, sí que conseguimos ampliar ese universo expandido. De hecho, por eso la historia primaba sobre todo sobre la serie. Y fue bastante interesante, les gustó bastante esa idea a los de la productora. Y esto que estáis viendo aquí todo el rato son los aliados, que es la parte, digamos, de monetizar. El juego es gratuito, se puede escalar gratuito en todas las plataformas, y esta es nuestra forma de monetizar, ¿vale? El juego, de decir, obviamente vamos a tener que sacar dinero, ¿no? Y la idea, ya os digo, como veis un desarrollo tan corte, necesitábamos ideas muy rápidas de implementar. Y esta fue una de cómo, además de esto que habíamos pensado, los retos, cómo pegarnos a la serie, que es básicamente vender aliados. Estos aliados lo que hacen en el juego es, mientras estás ahí gobernando, abriendo políticas, bueno, pues te ayudan en ciertos territorios, actúan de manera positiva, ¿no? Y aquí hay una de las cosas curiosas. Además de la escaleta de la serie, tuvimos acceso a fotografías de los actores. ¿Vale? Creo que lo he puesto en la siguiente. Fijaos, esta es una de las curiosidades. Vais a ver que los aliados, en la lista de aliados, los personajes no se parecen, ¿vale? Precisamente porque la productora nos dijo, no se pueden utilizar los retratos de los actores. Es decir, teníamos un juego oficial un poco relativo, porque teníamos bastantes cortapisas, porque yo creo que, siendo un poco sinceros, el juego me imagino que se les ocurrió muy a última hora y todo esto no estaba firmado en los contratos, etc. Y entonces no pudimos usar. Fijaos, este es el de la izquierda, es el real, el actor real, como lo reflejamos, y a la derecha tenéis el aliado, cómo ha quedado después en el juego, porque no podíamos utilizar los retratos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, con esa fotografía, teníamos casi todo, sesenta y pico personajes, bueno, es que hay muchísimos personajes en la serie, y lo que hicimos fue decir, vale, no tenemos las caras, pongámosles que se vea bien el traje, ¿no? Porque la serie es una de las cosas que hacía muy bien. La reflexión yo creo un poco es, ahí, lo que a mí se me ocurrió, es que en el fondo la televisión lo que buscaba era tener algo que hay que tener hoy en día, que es un videojuego de la serie, pero en el fondo ni sabía muy bien lo que quería, ni cómo, ni lo que significaba, ni la repercusión que podía tener. Entonces, por un lado nos venía muy bien, porque nos daba mucha más libertad de acción, pero por otra había cosas como esta, o la banda sonora, que también tuvimos nuestros líos, que nos dificultaban en vez de... De hecho, la banda sonora, fijaos, otra de las cosas que, bueno, que pedimos a la productora, nosotros lo pedíamos todo, obviamente somos un juego de una serie, queríamos material de la serie, material real, no solo el guión que nosotros interpretábamos y tal, sino pues este tipo de cosas. Y la verdad es que, en general, casi todo, a excepción del logo, que sí que es el oficial, la verdad es que no tuvimos prácticamente ningún material que pudiéramos utilizar. La banda sonora, tuvimos un problema, tuvimos que prácticamente improvisarla en una semana, la teníamos apalabrada, habíamos hablado hasta con el compositor de la banda sonora real, del Carlos Rey Emperador, y estaban de acuerdo y tal, lo que pasa es que por ahí está cierta... cierta sociedad general de autores que puso el cazo y dijo, ¿cómo que vais a utilizar música en cómo? Vale. Entonces, claro, apareció por ahí, nos enviaron ciertos correos en plan, bueno, el impuesto revolucionario asciende a tanto, ¿no?, más o menos. Bueno, había una cuota, y una cuota pues un poco absurda en cuanto a dinero, que era totalmente ilógica e irreal. Entonces, tuvimos que desechar esa idea de utilizar la banda sonora real, y la verdad es que nos tuvimos que inventar otra en una semana. Hablamos con diferentes autores, y al final como 4 o 5, conseguimos sacar 4 o 5 sintonías. Me interesaba sobre todo la del menú de inicio, que es la intro, que tiene la cabecera de la serie, era así muy épica, parecía como Excalibur y cosas así, muy... hay coros y no sé qué. Entonces, digo, esta tiene que ser muy, muy, muy parecida. Lo que pasa es que, hombre, lo vais a ver y os va a dar un poco igual, pero a lo mejor el espectador de la serie sí que dice, uy, pues esta no es la música de la serie, esto queda un poco extraño, esto tal... Bueno, hicimos un poco lo que pudimos, ¿no?, lo que vengo a hablar. Y creo que eso es un poco el panorama general del Carlos Rey Emperador, cómo nos enfrentamos a todo un desarrollo de una serie, con estos problemas que os digo, de, bueno, somos un juego oficial, sí, pero de una manera bastante relativa. Y al final, bueno, pues hay que tirar de creatividad, hay que tirar de trabajo en equipo y de ideas rápidas y sencillas de implementar. Y, bueno, pues al final nos fue bien. Conseguimos hacer el juego en tres meses, por lo menos hacer el... ¿Cuánto eran los primeros ocho capítulos o algo así? Porque, claro, crear contenido era muy caro, muy caro, no solo en dinero, obviamente, sino caro en tiempo, ¿vale? En videojuegos es de las cosas, si no la que más, es el incluir contenido. Por eso hoy en día los videojuegos duran ocho horas, cuatro horas, porque es muy caro crear contenido. Además, conforme fue avanzando un poco el desarrollo del juego, es verdad que vas pillando un poco la dinámica de trabajo, ya sabes por dónde tirar, y nos emocionamos. Entonces, en los primeros episodios tenemos muy poquitos retos, en los siguientes empezamos ya... Recibimos muy buenas críticas sobre eso de los retos, entonces decidimos que en las siguientes actualizaciones, que llegó hasta... bueno, creo que han llegado hasta la semana pasada, creo que se lanzó una actualización y tal, pero bueno, nuestro trabajo más o menos acabó como en diciembre, en el Carlos, y, claro, nosotros lo que le gustaba a la gente, pues lo intentamos potenciar, tuvimos después de octubre, pues fijaos, un par de meses, para recoger un poco de opiniones de los jugadores, a ver qué les gustaba más, qué les gustaba menos, y potenciarlo. La labor de documentación, además, empezó de una forma muy precaria, con lo básico, porque, bueno, por supuesto, biblioteca, autores, los autores conocidos, historiadores, y de ahí luego ya vas ampliando. Sabes que a la gente, por ejemplo, le gusta el tema de meter curiosidades y demás, entonces por ahí había que tener mucho cuidado y también había que ir mirando bien de dónde podíamos sacarlo, qué autores eran fiables, qué no, y demás. Pero una vez que tienes tu estructura, tu fuente ya, tus fuentes ya ahí bien, luego era mucho más fácil desarrollar, entonces se fue ampliando muchísimo. El tema de los retos fue interesante y, además, eso, dio mucho más juego del que pensábamos en un momento. Y, bueno, pues esa es un poco la panorámica del desarrollo de un juego. Es un juego más, ya os digo, humilde, tres mesecitos de desarrollo real y un par de ampliado, pero, bueno, esto es nuestra experiencia con una serie de televisión. Lo bueno es, precisamente, claro, tenías el apoyo de un producto de renombre, digamos, a nivel nacional. Entonces, bueno, es algo que no nos habíamos enfrentado nunca. Sí que es verdad que, por ejemplo, Televisión Española se enteró como, ¿cuánto? Un par de semanas antes de que tenían un juego por ahí, que iban a lanzar un juego de la serie. Porque, bueno, la verdad es que la experiencia con la 1, bueno, son gente burocracia y cosas así que nos retrasó bastante. Pero, bueno. Se nos han quedado las curiosidades que nosotros habíamos llamado, sabías que se nos han quedado sin poder meterlas. Yo qué sé, queríamos haber vinculado a través de los medios y demás, también, pues, en el Twitter y demás, haber quedado algún tipo de retos a los jugadores. Yo qué sé, muchas cosas se nos han quedado en el pintero. Pero haber relacionado obras de la época, a lo mejor, y haber lanzado pequeños retos a jugadores, cosas esas, no han podido ser, pero, bueno, hay cosas del tiempo. Así que sí, cuando, si tenéis alguna pregunta, si queráis, la respondemos ahora. Pues, gracias a ambos. Y sí, como apunta a Omar, pues, si os parece, abrimos turno de palabra para cualquier intervención. Sí. A ver, una pregunta para vosotros. ¿Qué es el mundo de los medios de ley? Porque imagino que esto tiene un tapado. Sí, sí, los aliados, los aliados. ¿Qué es el mundo de marketing de la televisión española? En este caso, ¿os han pagado por desarrollar el periodo? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son para vosotros o son para ellos? Eso había un porcentaje. Eso se negoció un porcentaje y un porcentaje grande se quedaba la productora y otro pico se quedaba la desarrolladora, se quedaba Padawan. Me imagino que principalmente el motivo estaba en que siguiera la Padawan, siguiera implicada en el juego, corrigiendo errores, etcétera. Porque, obviamente, si tú a ti te pagan, pagas, presentas el producto y te desentiendes. Entonces, bueno, me imagino que era una forma de tenernos un poco atados y seguir lanzando este tipo de actualizaciones. Bueno, comprometernos, básicamente. Pero sí, sí, había un porcentaje, sí. Sí. ¿Una tienda que es una tienda que vamos a competar, o trae un amigo y de este tipo de cosas? ¿Qué decisiones que las ha producido? Esto, todos nosotros. Obviamente, cualquier decisión de este tipo sí que es verdad que se la enviábamos. Funcionaba mucho por correo porque la productora está en Barcelona. Son catalanes, toda la producción. Y, bueno, funcionaba mucho por Skype o por correo. Y cualquier decisión de este tipo, bueno, la consensuábamos con el equipo, con el productor y tal de Padawan. Y luego decíamos, oye, hemos pensado esto de esta manera. Ya os digo que, en general, nos dejaron bastante cancha porque ellos no tienen ningún tipo de experiencia con videojuegos. Entonces, es como ponerte en manos del doctor. Es doctor que me pasa, pues, lo que usted me diga estará bien. Más o menos funcionaba así. ¿Se puede ganar el juego indigresamente con la opción básica? Sí, sí, sí. Los aliados son simplemente apoyo. ¿Llegas a una misión en aquella? Eso es. No, no, no. Los aliados simplemente estaban, nos interesaba. Claro, tienes un problema en móviles bastante interesante, que es, a móviles juega todo el mundo. Juegan los novatos, juegan los expertos, juega todo el mundo. Entonces, necesitas hacer juegos muy adaptados, sobre todo este tipo de juegos que vas un poco a una audiencia muy general y, sobre todo, este no era un juego para personas expertas, para hardcore, ¿no?, que le llamamos, sino que iba más, bueno, pues, un público más casual, este tipo de tema. Entonces, sí que intentamos hacer el juego un poco difícil, según avanzabas. Al principio es muy sencillito, vas viendo, porque la mecánica hay que pillarla al principio. Pero, bueno, el juego se puede pasar sin comprar aliados. Los aliados es un apoyo. Es decir, si ves que te va mal para conseguir más puntos, para conseguir, yo qué sé, completar ciertas misiones con tres estrellas, bueno, pues, este tipo a lo mejor es un apoyo. No se compra ningún, todo el contenido del juego está adentro, se puede desbloquear. Eso sí, te tienes que ir pasando las misiones. Si tú te las pasas, se va desbloqueando capítulo a capítulo y tal, y ya está. Pero no, o sea, se puede pasar el juego tranquilamente sin comprar nada. Mar. Esa tarde, yo quería dar las gracias por estar con nosotros y felicitaros por la intervención. He empezado mucho a las dos y a los dos quería hacer una pregunta. En primer lugar, la que ayer ha dado un poquito el cuadrado de la posible relación a otra que le ocurre con los objetivos, sino a la serie de sección contra la cual estamos viviendo, a la hora de concebir el juego, ¿habéis pensado en la serie o en la historia de Carlos? ¿Volcamos con el juego cómo es la escultura narrativa de una serie o volcamos con el juego los contenidos de la historia? Y luego ya, ¿no? El inicio era la serie y, hombre, lo fundamental, la base siempre tiene que ser la serie porque al final es un juego al servicio de, digamos, o en cierto modo vinculado. En este caso contábamos con la ventaja de que precisamente eso, como no sabían muy bien qué querían, teníamos mucha libertad para hacer. Entonces, se apegó mucho a la historia y sacamos mucho de la historia, pero siempre estuvo como un poco pensado para que la gente de la serie estuviera también interesada en ello. O sea, que no... En caso de los contenidos de la serie, ¿cómo la serie influye? Sí, sobre todo cuando, mira, cuando nos planteamos cómo dividir el contenido, porque teníamos eso, la mecánica, claro, cómo hacemos todo lo que sucede, claro, son 40 años de reinado, entonces no puedes meterlo todo en una sola partida en tal. Ahí lo que hicimos fue dividir, primero la serie en capítulos, precisamente por, primero, porque nos venía fantástico para el juego, para dividirlo escalonado, y segundo, precisamente por esto del contenido, para poder ir ampliando, para no pillarnos los dedos. Es decir, vamos a empezar a trabajar en el contenido del principio del reinado para poder lanzar enseguida una versión, tenerla arriba, y luego ya vamos actualizando, ¿vale? Entonces, la serie sirvió para eso. Cogimos y son... vais a ver que hay cuatro periodos. Hemos dividido la serie cada cuatro, sí, eran cinco, cuatro, cuatro y cuatro, ¿no? Así eran 17 capítulos y tal. Y entonces, bueno, eso fue lo primero, la serie como referencia para dividir. Y luego, en cada periodo, la misma serie te va dando tramas. Tiene una serie de tramas muy, muy, muy claras y muy establecidas. Entonces, tienes la corona de Castilla, tienes Francia, tienes el Papa, y luego tienes los turcos. Y los turcos hay un poco como de... Son tramas muy claras que tienen en la serie y que nosotros nos vino... A mí, desde luego, para diseño me viene fantástico porque yo digo, vale, desde producción nos dijeron cada periodo tiene que tener cinco o seis misiones, el número tenía que ser bastante alto. Entonces, claro, a cada misión se nos ocurrió darle realmente un leitmotiv, un motivo, decir, vale, estamos en un mismo periodo pero no podemos meter la guerra con Francia, con la corona de Castilla, todos los hechos había demasiado. Entonces, decidimos hacer, vale, vamos a dividir ese periodo como en seis misiones. Y en esta primera misión va a ir todos los retos, todo va a girar en torno a la guerra con Francia. En la siguiente misión va a girar todo en torno a la guerra con los comuneros. Vale, eso nos sirvió fantástico la serie, eso sí. Luego, obviamente, ya os digo que como no teníamos guión así, nos teníamos que improvisar lo que decía la serie. Es interesante porque cuando trabajamos entre una película de dirección y el video, pues en las convenciones, ¿qué es decir? En este caso, se inscribe un reto nuevo que es la historia. Claro, sí. Porque las convenciones de los que se generan en la serie puedes adoptar por razón. Sí. Porque es muy interesante, la verdad. Y luego, para ver también en esta idea de la exposición que has hecho, a mí me gustaría hablar un poquito más porque arrancabas la exposición de que el trabajo es un drama psicológico, de cómo los personajes intentan mostrar a través del juego ese drama. Has mostrado desde los visionistas a través de los oscuros, de su realismo, de su biografía y tal, ¿se manifiesta también ese drama psicológico a través de las acciones de los personajes o a partir de otros elementos que también son implicados en la rama? No solo en el aspecto visual. El guión está muy implicado en ese sentido. Sí, sí. O sea, desde el punto de vista del guión, la chicha del juego, aunque nosotros presentemos una historia de ciencia ficción con toques de terror, distópico, al final lo que queríamos hablar es de personas. En ese sentido, pues, no sé, tiramos de referencias como The Walking Dead, por ejemplo, o El Amarcelo de los Muertos. Es decir, estas pelis o estas series que parece que te van a hablar de una cosa pero en realidad de forma oculta te están hablando de otra. Al final de relación entre personajes, ese tono dramático del interior de cada personaje. Desde el punto de vista de guión, eso era muy importante. Y el propio personaje, de hecho, Michael, este personaje que está fragmentado, este personaje que no acaba de entender quién es, debe realizar determinadas acciones para seguir jugando o para que el juego avance que realmente, desde el punto de vista ético-moral, no son del todo plausibles. Pero que desde ese punto de vista nos ha ayudado muchísimo a definir esa indefinición del personaje y esa evolución psicológica del personaje desde el principio del juego en el que no sabemos nada hasta el final del juego en el que lo sabemos todo y hay cosas que realmente no nos gustaría haber sabido de este personaje. ¿Hay alguna influencia que ha mostrado? ¿Hay alguna influencia en el diseño mismo de los personajes? Yo veía alguna influencia de Xoméz, ¿no? ¿Es que Xoméz de las especies o de las especies? ¿Es que son criticados? Pues, bueno, ha habido muchos comentarios a ese respecto. Quizá el más indicado para hablar de esto se llama Martín, el grafista. De hecho, alguna vez he presenciado una charla suya que hablaba precisamente del diseño de personajes en The Syncronicity que la verdad es que era muy, muy interesante. Pero bueno, que nos han llegado referencias incluso ha habido medios que han hablado de influencia del barroco español en la representación de los personajes, ¿no? Y si te pones a pensarlo, pues quizás sí tienen ciertas referencias incluso al greco, ¿no? En esos personajes así como sin materia, Como muy alargados, pálidos, en ese sentido las influencias han sido muchas. Las que he citado aquí, las que citas tú y las que se nos han quedado en el tintero. Férico. Férico. la verdad, la verdad es que la charla, está muy interesante. Tengo una pregunta para Alberto. Vosotros trabajáis con una publisher extranjera también que es la TAN. Yo quería un poco ahí sustentar ese tema de cómo fue estar con ellos, cómo se hizo esta publisher y también pensando en el lado español y nos hicimos alguna oportunidad o alguien que se hizo de publicidad como en España. Si no lo hubo, ¿qué hubiese pedido si pudiese inventar una provincia española que se pusiese algo para que la gente se hiciera? ¿Cómo ocurre que estos juegos tan interesantes se tienen que publicar en el tintero? Pues el contacto con Dydalic surgió a raíz de nuestra campaña de Kickstarter. TED Synchronicity se medio financió con una campaña de Kickstarter aparte de una ayuda pública y otras vías de financiación y la verdad es que este Kickstarter aparte de que fue exitoso al final acabó bien. Nos ayudó muchísimo a darle visibilidad al proyecto. Muchísimo. La verdad es que fue la mejor plataforma publicitaria que hemos tenido y a través de esa plataforma de Kickstarter recibimos digamos contacto de diversos publishers que yo recuerde que yo recuerde todos de fuera. El más potente el que más nos convencía por su experiencia en la edición de aventuras gráficas es por supuesto Dydalic que probablemente es el publisher más potente en ese sentido en Europa. Entonces ahí se estableció el contacto y la verdad es que no lo dudamos firmamos con ellos. En cuanto a un publisher español pues es que ahora mismo yo creo que la necesidad es una necesidad global quiero decir no podemos hablar de un mercado local de videojuegos en España. Entonces cualquier publisher que quiera triunfar que tenga sede en España tiene que mirar a todo el mundo. Tiene que mirar a las plataformas digitales tiene que mirar a la distribución física en todos los países en los que pueda. En ese sentido yo creo que si un publisher español quiere triunfar tiene que tomar nota de los publishers foráneos que están triunfando y es en ese sentido global en el sentido de no centrarte en un mercado o varios mercados locales sino tener como mercado a todo el mundo. ¿Hay alguna pregunta intervención más? Sí, adelante. En mi caso me parece más interesante la crítica del jugador en mi caso porque al final es un producto para jugadores por supuesto la crítica profesional digamos la crítica de medios pues quizá te muestra cosas que no ves o que no ven jugadores o otros ambientes pero al final tú haces un videojuego no para la crítica sino para que lo juegue el jugador en ese sentido el feedback del jugador para nosotros es absolutamente prioritario. Yo creo que con todo este tema del hype que hay actualmente sobre todo con los medios con la crítica de los medios pero luego los paratantes y el público y todo se va yo creo que muchas veces en realidad es muy importante la crítica del jugador la crítica del medio es publicidad puro y duro no le deis más vueltas es pura publicidad publicidad no quiere decir que vayas y pagues y lleves el maletín lo típico sino que es publicidad porque te va a dar presencia en la red y en ciertos círculos ¿vale? es decir vas a ver tres de juegos vas a ver eso no lo ve el público casual digamos no lo va a ver por ejemplo los que veían la serie Carlos Reimperador la crítica es que le da igual o sea totalmente lo que diga en estos medios es publicidad pero para un grupo muy claro quizá muy hardcore muy interesado en el videojuego por eso es importante realmente la crítica del usuario nosotros sobre todo en Google Play que es tan inmediato ya seguro que todos lo sabéis tienes a los usuarios que te exigen a nosotros nos exigieron por ejemplo un modo libre teníamos el modo historia de las misiones y luego una cantidad pero gente de comentarios diciendo yo quiero jugar aquí a ver qué pasa y esto vamos que yo no quiero historia a mí dame para jugar esto libre y lo que sea y bueno de hecho es una de las últimas actualizaciones hemos tenido que hacer eso y te lo está pidiendo el usuario y es que el usuario de móvil sobre todo es un usuario que se ha convertido en bastante exigente digamos es decir ya no le vas a colar una cosita mal hecha y no no le vas a colar esto y te van a decir vale esto está bien pero yo quiero además esto y quiero esto otros pedían online y otros pedían no sé qué o sea nos interesa mucho ese público porque al final es el que invierte dinero es el que se va a gastar el dinero entonces al fin son tus clientes tienes que hacer caso el cliente siempre tiene la razón pues en videojuegos es exactamente igual es tu producto tu producto lo cuidas cuidando a tu personal a tu clientela parece que con cifras en la mano está más que demostrado que la tendencia es que las críticas profesionales digamos o de medios especializados cada vez son menos importantes a la hora de valorar las ventas de un videojuego y parece que la tendencia es que la madre del cordero ahora mismo está pues eso en boca a boca redes sociales todo lo que rodea al videojuego más que la propia crítica especializada la diferencia es que tu opinión llega a unas cuantas de miles o cientos o lo que sea de más personas que el cliente que llega a Google Play sin embargo seguramente tú como analista no seas mi cliente digamos jugarás al juego lo probarás dirás me parece esto me parece lo otro bueno obviamente pero tienes tu perfil de analista y luego tienes tu perfil de jugador que tú en tu casa juegas a lo que quieras y ahí sí eres eres importante pero claro no focalizamos en un solo cliente es decir la clientela los clientes en general valoramos no solo una opinión valoramos un conjunto por eso la crítica especializada ¿por qué? porque es poner en la red un contenido y ponerte a ti eso es como poner un anuncio en la televisión por eso digo que es más publicidad para nosotros como estudio que otra cosa porque bueno es un análisis no deja de ser una opinión de una persona en Google Play tenemos 500 opiniones 2000 lo que sean entonces bueno esa es la diferenciación que apoyo sí no me cabe duda sí me parece interesante esa puntualización porque sí es verdad que cuando antes sí que estaba muy claro el límite entre prensa especializada y jugador ahora cada vez es más nebuloso esa frontera existen blogs digamos de críticos no especializados entre comillas siempre poniendo entre comillas que tienen más audiencia y tienen más influencia que digamos revistas editadas en papel sí me parece interesante desde ese punto de vista esa puntualización yo creo que toda visibilización es buena toda visibilidad que dé el producto sea el medio que sea nos conviene a los desarrolladores de hecho hay youtubers que tienen audiencias absolutamente millonarias y que una buena crítica de un youtuber concreto puede hacer que tus ventas se disparen por 10 o por 100 en ese sentido creo que es un medio más para dar a conocer tu juego peligroso entre comillas por el hecho de que si le caes mal al youtuber o no le gusta tu juego te puede hundir la miseria pero en todo caso un medio más que yo creo que es muy útil y muy práctico a la hora de pues eso visibilizar tu producto yo estoy con que hablen de ti aunque sea mal ya os digo esto es un negocio y necesitas publicidad o sea que un youtuber ponga tu juego a una audiencia millonaria es que yo te puedo decir que te puede dar hasta igual que diga que es una basura eso es más publicidad de la que seguramente puedas invertir en tu juego y vas a tener porque hay un público que aunque sea solo por curiosidad y ver lo malo que es tu juego se lo baja y a lo mejor hay pescas algo y a lo mejor no le parece tan mal al que se lo ha bajado así de rebote quiero decir no olvidemos que eso es pura publicidad todo toda visibilidad es buena las polémicas las polémicas son bueno iba a decir un taco magníficas o sea habéis visto el último de Blizzard que la pose de espaldas de no sé qué eso es publicidad pero pura y dura ¿por qué? porque hay que nos ha una polémica que quién la ha sacado la misma Blizzard diciendo que lo hemos tenido que cambiar porque hemos recibido no, no usted está haciendo publicidad está haciendo polémica eso es publicidad pura y dura mi opinión esto es mi opinión obviamente y bueno un poco en el inicio cuando han mencionado el YouTube sin embargo hay bastantes desarrolladores independientes que se han quejado del daño que se han llevado a hacer los let's play pensando en videojuegos narrativos que no tiene mucho que ver con el tema estamos hablando el videojuego narrativo a diferencia del no narrativo puede llegar a sufrir en el sentido mismo que si con la tu película en YouTube o sea te están quitando un montón de gente que no va a comprar tu película porque ya lo puede ver y en el caso de Dead Synchronicity ¿os ha pasado que hay let's play completos que veis que se puede estar quitando un saludo y o sea es que se ve el juego entero en YouTube o no por lo menos bueno en nuestro caso la verdad es que no nos parece tan grave quizá en otros productos sí pero en un producto como Dead Synchronicity que es un producto narrativo que digamos que es más no es un producto global digamos es más nicho entre camillas habitualmente quien ve un gameplay completo es porque quiere encontrar pistas para seguir avanzando en ese sentido nos viene bien porque bueno es visibilidad el juego tú buscas Dead Synchronicity en YouTube y si te aparecen 40 vídeos pues te viene fantástico y te aparecen bien pues mejor todavía quizá en otros productos sí que ha podido hacer daño esa tendencia a grabar una partida completa y a ir mostrando cosas que igual el jugador debería descubrir jugando es como que te rompen un poco la experiencia del juego pero en nuestro caso concreto la verdad es que no se ha dado yo creo que el truco está en que tu juego no sea irrelevante sin más entonces que salgan vídeos yo creo que siempre es bueno ya os digo porque es una audiencia también muy muy clara es decir ya os digo YouTube a los youtubers los ve cierto grupo de la sociedad es decir volvemos a lo mismo nos estamos centrando a lo mejor en un tipo de jugador muy hardcore muy como nosotros que jugamos a videojuegos todo el día y nos damos cuenta que eso es una gota en el océano es como lo llamaban el océano azul este donde hay que pescar que claro hay un mundo fuera de internet fuera de YouTube y es este mundo de los móviles y tal que hay millones más de personas que ven ese juego y que YouTube es una parte una parte importante para ciertos juegos quizá pero solo una parte o la crítica la crítica solo es una parte vale ponemos la lupa en eso pero en realidad el mundo del juego hoy en día es brutal brutal pues esto nos pone en la pista del placer de ver a otro jugar en vez de a nosotros mismos hay gente que le encanta en YouTube eso las siguientes jornadas las sabemos de eso si os parece de ver a los demás jugar que placer si siempre viendo a otro jugar en vez de nosotros mismos después de lo que hablamos ayer durante horas y horas de que el jugador por fin era el narrador de su propia historia en fin no sé eso es un despropósito no sé si tenéis alguna puntualización más una cosilla más un compañero que hablaba donde el usuario y el analista pero papito cuando el usuario un juego como de lucha pero no hace 50 horas lo disfruta de una manera y un analista le da el juego a entrar en un juego dentro pero se llama y cuando lo tenemos en el barco entra en el barco como a disfrutar con un no sé ese analista que yo y el juego también y no solo por el tiempo sino por el propio disfrute entiendo no es lo mismo si podemos preguntar a él cuando vemos la ventana indiscreta por placer que cuando te lo pide más barcos de todas formas eso también pasa por ejemplo en móviles tú cuando en cuanto das a por ejemplo Google Pay a obtener tú ya puedes votar el juego ¿es eso justo? es decir tú abres el juego juego 5 minutos y mi trabajo de 3 meses lo vas a valorar tú que has jugado 2 minutos no te ha gustado esto es una basura y ahí podéis verlo hay una estrella esto es una basura y peores eso es algo pero que es así y entonces tienes analistas que lo mismo habrá analistas que se le ocurre en un huevo y se tiren horas y lo exploten y tal y habrá otros que cojan y tal pero bueno me imagino que es así un poco como está el tema de la industria de hecho mucha gente nos puntuó o sea su puntuación era mala porque querían el modo libre sí te chantajean en Google Pay te chantajean es un criterio de puntuación chantajean diciendo que pues queremos esto y hasta que no hagas esto bueno te pongo 5 estrellas una y bueno pero bueno es así el cliente siempre tiene la razón eso es así muy bien pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros nuestra mañana nuestro tiempo gracias por todo lo que hemos aprendido con vosotros en este día y medio espero que a nosotros que sois realmente los jugadores de esta historia os haya llegado y a mí os he aprendido también de las experiencias de nuestros compañeros de hoy muchas gracias por venir muchas gracias por interesaros por estas jornadas por supuesto me tenéis a vuestra disposición para cualquier comunicación con alguno de los ponentes que queráis comunicar ellos seguramente nos tenemos su contacto lo cual seguro que están encantados de recibir algún feedback si eso se hubiera quedado muy bien nada más daros las gracias y deciros una pequeña anotación administrativa tenéis que entregarnos una memoria una memoria nos gustaría decirla durante la semana que viene con el fin de que tengamos resueltos los créditos lo antes posible sabéis que tenéis la concesión para aquellos que habéis solicitado de un crédito EGTS dicho esto propuesto el periodo de tiempo quiero dar las gracias especialmente a mi compañero a Andrés porque ha estado aquí organizando con nosotros yo básicamente he prestado el espacio el trabajo prácticamente lo ha resuelto él y a Art Games gracias Mar gracias a todos por venir a todos los participantes y bueno vamos a dar por cerradas estas jornadas estoy recordando lo que habló ayer Alfonso Cuadrado de cómo la academia vea el videojuego que sirvan estas jornadas al menos este acercamiento al medio para que no como experiencia aislada invitamos a la facultad que se repitan más jornadas en esta línea más acercamientos al videojuego y creo que podemos dar por concluidas las jornadas gracias a todos